La situación que nos convoca es que nosotros nos enteramos a fines de septiembre de que a fines de agosto se había tomado desde el instituto y junto con el Consejo Académico Institucional la decisión de la no apertura de la carrera de trabajo social que funciona en la unidad penal número 2 de Sierra Chica. Dicha decisión, teniendo en cuenta de que las decisiones que toma el Consejo Académico Institucional que está formado para quienes por ahí no saben en qué consiste, es un co-gobierno del instituto conformado por estudiantes, docentes y el equipo de gestión de la institución. Cuando se reúnen y toman esta decisión no hacen pública ni la convocatoria a la reunión ni tampoco la decisión que ya se había tomado sobre cuál iba a ser la oferta educativa para el ciclo electivo 2023. Cuando nosotros nos enteramos como cuerpo docente que conformamos esa carrera la cual ya tiene una trayectoria de 10 años dentro de lo que es el anexo que funciona en la unidad penal número 2 nos enteramos por un trascendido, ni siquiera fue una comunicación formal y esto ya había sido elevado para que sea aprobado por jefatura distrital. No tuvimos ninguna posibilidad a acceder a los motivos por los cuales se estaba tomando esa decisión. Al solicitarlo se nos convoca a una reunión al cuerpo docente del anexo en donde nos muestran el acta de dicha reunión del 30 de agosto y vemos que los motivos por los cuales deciden cerrar la carrera son motivos que están injustificados como por ejemplo la imposibilidad de llevar a cabo prácticas profesionales lo cual eso no sucede dentro del contexto de encierro. Otra de las cuestiones que trascendieron es que esta decisión era una decisión que venía de más arriba en donde se le quería dar al instituto una impronta más bien técnica y con esto se refieren a una formación más bien centrada en lo que son llamadas las ciencias duras por así decirlo y no aquellas que tienen alguna orientación humanística. No solamente implica la pérdida de la fuente laboral de los docentes sino también lo que representa y la significatividad que tiene en un contexto de encierro una carrera humanística como la de trabajo social donde hay una formación de pensamiento crítico, de revisión, de la vulneración de derechos humanos que muchas veces son víctimas también quienes están en contexto de encierro y también la posibilidad de transformación de esas situaciones. Nosotros contamos con egresados que no solamente se han quedado con el título de técnicos en trabajo social sino que están continuando el ciclo de licenciatura, su formación. Lo que hay que destacar es que este es un proceso de toma de decisiones absolutamente irregular como ya lo explicó Patricia y si el Ministerio o la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires avala este procedimiento que se tomó acá en Olavarría para el cierre de la carrera en Sierra Checa, está poniendo un cuestionamiento a todos los consejos académicos de todos los institutos de educación superior de la Provincia de Buenos Aires, en primer lugar. En segundo lugar, desde el año 2017 están queriendo cerrar la carrera de trabajo social. La Administración Vidal estuvo todo el tiempo, todos los años vino con propuestas para cerrar las carreras tanto de trabajo social como de psicopedagogía en este instituto. Los docentes y las docentes fuimos quienes resistimos al cierre y la verdad no esperábamos que un gobierno del frente de todos produzca este cierre de carrera.